Los Iles de La Paz, empate 2-2 entre el de Strongest de Bolivia y Barcelona de Ecuador. El primero de Álvaro Peña, en el minuto 47. Los muchachos de la transmisión se perdieron el segundo. Que fue de Nelson Palacio. Después, otra vez, Álvaro Peña convirtiendo, ya en el minuto 59, el 2-1 para el conjunto de Mario Kempes. Y por último, a Jovi, en el 63, con el empate final del Barcelona-Ecuador.